Y conforme, con mucho miedo La sonrisa en el rostro de alguien más Quisieras destruir Como si eso pudiera devolver Esa imagen al espejo Que puedas sostener Tu mirada sin brillo Sin nada que ofrecer Sácalo Deja de llorar, hermano Invadido por furia ciega Y el cinismo de tu extraño malestar Escondido siempre así Con aspecto de buena voluntad Susulando en el oído De alguien más Sentimientos Deja de llorar, hermano 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 Gracias.